¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una dieta, no es para vivir ya! ¡Nanara, caricosos! ¡Con una dieta, no es para tomar un premio! ¡Nanara, caricosos! ¡Con un gran regalo, le falta a los mejores! ¡Nanara, caricosos! ¡Un trabajo, un trabajo, un trabajo, un niño! ¡Nanara, caricosos! ¡Nanara, nanara, nanara! ¡Nanara, caricosos! ¡Una barrera que se Bruce Conteo! ¡Nanara, caricosos! ¡Un pezac, no es para streaming! ¡Nanara, caricosos! ¡Un mambo, westpada con cantos de ricón! ¡Nanara, caricosos! ¡Un pizan, con cabaña aqueror! ¡Nanara, caricosos! ¡Era loñera, en abacender del control! ¡Nanara, caricosos! ¡Arriba Boricua! ¡Gracias!